Estamos en el edificio de la pileta olímpica climatizada, cubierta, del Centro de Educación Física y Deportes de Alto Rendimiento de Formosa. El edificio cuenta con una pileta olímpica de dimensiones de 21 metros de ancho y 50 metros de largo y 2 metros de profundidad. Tanto el agua como el clima como el aire son climatizados. Además de esta pileta, debe ser construida una pileta de ablande, donde el deportista debe precalentar antes de ser llamado a la competencia. El edificio cuenta con palco elevado, cuenta con bufet, cuenta con unas tribunas aptas para 600 personas, cuenta con sanitarios y vestuarios para deportistas. La cubierta tiene una altura, pero también es por reglamentación, que tiene mínimo 19 metros de alto. y por otro lado, cuenta con un sistema de filtrados de cuatro filtros y ocho bombas, para hacer una renovación en 24 horas del agua del vaso. Por otro lado, el sistema de climatización del agua es un sistema geotérmico. Ese sistema de calefaccionamiento del agua y del aire nos ayuda a reducir el gasto energético y es una innovación en el país llegar a contratar esta tecnología que a largo plazo es beneficiosa y económica.